Sneakers del Joker parte 2 Así es amigos, como tú dices, quieres ver el resultado con mucho gusto, te lo muestro y vamos poniendo todas las capas de color y sombras Recuerden que el trabajo custom se hace exactamente como el cliente quiere el diseño de esto se trata este movimiento y vean lo cool que quedó este resultado final Se ve increíble este par, se ve muy elegante, muy limpio en este fondo blanco y que mejor que el Joker, la mejor película de DC en los últimos años